¡Hola y sed bienvenidos a Ocelot Strategy! Estamos una vez más en Rogue State con Basenji y ya casi estamos llegando al final. Estamos muy cerca de la crisis final y no sé si este será el último capítulo que juguemos. Al menos el penúltimo lo será, eso os lo puedo asegurar. Pero como ya os digo, la traca final está a punto de aparecer y nuestro querido hermano Farouk está preparado para darnos la puñalada por la espalda. Es algo que suele suceder, suele no, sucede al final en todas las partidas. O sea que no os asustéis porque la traición de Farouk vendrá, acabará apareciendo. Pues bien, vamos a ponernos a trabajar. Bueno, habéis comentado de que subiéramos los impuestos. Realmente no es, yo pienso que en este momento, la idea más acertada porque no solo nos bajará la aprobación, en cuestión que no vamos mal, 89%, sino que nos disminuye los trabajos, como podéis ver. Trabajos, los trabajos son un problema. Como vais a ver aquí, ah no, mira, han mejorado hasta ahora en amarillo, lo cual esto es ya un alivio. Aún así, vamos a bajar, vamos a hacer recortes en lo que son las ayudas del estado, el estado del bienestar. El support lo tenemos ya al verde, pero bueno, más o menos, yo pienso que la situación ahora está un poco más o menos controlada. Y bueno, algunos comentabais, ¿por qué no has aceptado el referéndum con Karifi? Cuando en realidad tenías todo a tu favor para ganar ese referéndum, no me gustan las cosas fáciles, principalmente. Por ello, he pensado ir por la vía más complicada, que es negando el referéndum, ¿de acuerdo? No por una otra cuestión especial, sino simplemente porque, para que veáis que, digamos, vamos a optar por la opción dura. Bueno, tenemos más patriotas, están creciendo. Los tenemos al 31%, los fundamentalistas al 30%, liberales al 29%, capitalistas al 10%. Bueno, más o menos, aún los fundamentalistas tienen un peso grande, la verdad. Pero bueno, más o menos estamos lidiando con ello. Tropas, pues tenemos las justas. Recordamos que tenemos solo cuatro divisiones, lo cual es un serio problema. Pero bueno, vamos a ir lidiando con ello. No hemos hecho inteligencia esta vez, de acuerdo, en esta partida. No es que nos esté yendo muy bien, en cuanto financieramente hablando. Sobre todo debido a la crisis, si no hubiésemos tenido más ganancias. El ministro nos pide que movamos dos unidades a Chiquenistán en los siguientes dos turnos. Bueno, pues vamos a mover dos unidades a Chiquenistán. Chiquenistán. Ah, sí, ya están en Chiquenistán, maldita sea. Ya las habíamos movido. Perdón. Tenía Chiquenistán en las narices. En fin. Me hace falta un repaso sobre geografía de la región. Vale. Pues vamos a pasar de turno. Algunas personas se están haciendo presión, de forma silenciosa, para que Basenji sea un paraíso fiscal para los ciudadanos más ricos. Hacer esto podría influenciar en alguno de ellos y dar algo de dinero y apoyo hacia nuestro régimen. Estoy abierto a ello, pero a cambio, ellos serán los patrones o mecenas de la revolución. Rechazarlo o capitalistas codiciosos. Apoderarse de sus bienes y usarlos para financiar el régimen. Pero bueno, pese a que desprecie personalmente los paraísos fiscales, creo que en este momento vamos a hacer la vista gorda y vamos a aceptarlo. O sea que le damos. No habéis visto nada, ¿eh? Aquí no ha pasado nada. Es fruto de vuestra imaginación. Nada más. Vale. Bueno, por fin hemos ganado cierta lealtad con cierto ministro con el cual no nos llevamos bien. 15 de aprobación a los liberales, no está mal. Hacer el firewall en el turno 62. Tenemos 91 puntos de lealtad. Ojo, que creo que el tope eran 100. O sea que cuando llegamos al 100, Kaisar y Babelistanes siguen en guerra. Ahora las relaciones están ahí, ahí, ahí. Vale. Y atención que los ingresos han subido bastante además. Bastante. Supongo que es por la nueva condición económica, lo cual es un alivio. Y según estoy viendo, no sé si este va a ser el último capítulo. Tengo serias dudas. No sé si nos va a salir la crisis final aquí. Pero bueno, vamos a ver el mapa. Vamos a mover tropas al interior. Pueden haber revueltas en Carifi. Y vamos a tener que ir ahorrando también dinero de cara a la adquisición de nuevas unidades militares. Porque la situación interna en Carifi puede ser tumultuosa. Dejémoslo ahí. Papa regional. Babelistanes y Kaisara en guerra. Fantástico. Nuestra relación con Chequenistán podría ser mejor. Con Kaisara también. Vamos a pasar turno. Los separatistas de Carifi retienen a varios pacientes en un hospital rural como Rehenes. Piden 40 millones y la liberación de 7 prisioneros políticos carifis. No tenemos unidad antiterrorista. No la podemos enviar. Negociar la liberación de los Rehenes. O enviar al ejército para eliminar la amenaza. Terrorista. Yo diría que sí. O negociar con ellos. Esto a los patetes no les va a gustar absolutamente nada. Dale. Fantástico. El remedio ha sido peor que la enfermedad. Han muerto civiles en la toma. Eso no nos deja en una buena posición. Vale. Ahora vamos a adoptar la política de visados para después estar cerca del centro de operaciones, del centro de inteligencia. De acuerdo. Cuando tenemos de influencia, 98. Vamos a ver. Va a ver que mejora las relaciones con Kalshara. Voy a gastar puntos para mejorar las relaciones con Kalshara. Nos quedamos a 68. Pero bueno. Esto no irá mal. Más o menos la aprobación con la mayoría de unidades de población va bien. Por tanto, siguiente turno. Parece ser que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha realizado una dura crítica en un informe sobre la falta de derechos humanos en nuestro país, en Basenji. Es algo a tener muy en cuenta. Hacer una reforma sobre los derechos humanos. O criticar el informe. Vamos a hacer la reforma. Pasado un año, tras la aprobación de la ley que prohíbe los llamamientos públicos hacia el separatismo, nuestro hermano ha descubierto una nueva fuerza política entre la gente de Carifi. Anoche publicó un manifiesto en su página web. El pasado año, nuestro glorioso líder respondió a nuestros llantos por la libertad y la independencia de Carifi, implementando castigos draconianos e ignorando nuestros problemas. No puedo, en conciencia, apoyar esta respuesta. Nuestra revolución prometió el fin de la tiranía y una vida mejor para nuestros hijos. Para todos nuestros hijos. La independencia de Carifi no está en nuestro gobierno garantizarla. Está en vosotros tomarla. Saludo a todos los heroicos Carifis que se están esforzando por una sociedad abierta y libre, fiel a las viejas costumbres. Esta inesperada declaración de apoyo al separatismo ha polarizado y dividido ambas culturas. Y también ha puesto a Faruk bajo el foco como un poderoso aliado del futuro estado de Carifi. Tu respuesta hacia esta insubordinación será observada de cerca por el mundo. Si apartas a Faruk del poder, sus seguidores en Basenji y Carifi se opondrán a ti y tu popularidad sufrirá. Si toleras esta declaración, abres la puerta que otros ministros apoyen la minoría Carifi. En cualquier caso, los disturbios van a aumentar. Ya existen reportes que hablan de protestas violentas en plazas públicas y pequeñas milicias bloqueando el acceso en algunos territorios del sur. Y tenemos dos opciones que aquí nos salen. ¿Exiliar a Faruk de Basenji y usar toda la fuerza del ejército para acabar con esta insurrección ilegal? ¿O tolerar el manifiesto de Faruk y comprometerse en unas negociaciones pacíficas con los separatistas de Carifi? Pues bueno, acabamos de ver que Faruk nos ha dado la apuñalada trapera que siempre nos da al final del juego de una manera u otra. Según en el ministerio que lo coloquemos, ahí nos da el apuñalamiento. Pues aquí lo veis. Tenemos los independentistas o separatistas, o como queráis llamarlo, de Carifi, que quieren la independencia y Faruk está de su lado. Pero por interés propio, no por otra cosa. En fin. Y bien, yo creo que la decisión está ya tomada realmente, por lo menos en mi mente. Y vamos a ejecutar la orden de exilio. Hemos tomado la opción de exiliarlo. Esto a la larga nos va a traer una serie de problemas, como ya veréis. ¿De acuerdo? Maldita sea. ¿Cuántos puntos tenemos? 75, vale. El siguiente ya tenemos 80 y tenemos tanque. Va a haber que ir preparando fuerzas militares. Y ahorrar dinero ahora, todo lo que podamos. Ya que hay que ahorrar dinero, vamos a ir bajando las ayudas. Y los trabajos, pues bueno, se van recuperando poco a poco. La economía florece y esto es una buena noticia. Bueno, hagamos un paréntesis. Esto es una cuestión muy importante que quiero remarcar. Descontextualicemos realmente lo que está sucediendo en el juego de lo que yo realmente opino. ¿Vale? Yo soy un firme defensor de los derechos humanos. Eso que quede meridianamente claro. ¿Vale? Quiero decir, ya somos todos mayorcitos para saber que estoy interpretando un papel dentro del juego. ¿De acuerdo? Pero quiero hacer incidencia porque es nuestra responsabilidad en las series que hacemos dejar algunas cuestiones claras. Y sobre el asunto de la autodeterminación, ¿vale? El derecho a autodeterminación. Pues yo ahí, yo creo que, bueno, aquí se ha hecho muchísima, muchísima, muchísima demagogia. Porque, sobre todo dentro de Naciones Unidas, se han dado miles de vueltas al asunto. Cuando a Estados Unidos le conviene la... Sí que una nación tiene derecho a la autodeterminación. Cuando no le conviene, no. A Rusia lo mismo. ¿Vale? Se han dado muchas vueltas a este asunto. Hay gente que dice que es una cuestión de legalidad. Por ejemplo, en el caso de España es que no viene la Constitución y, por tanto, no se puede plantear. Porque como no viene la Constitución, ¡oh, Dios mío! Es implanteable. No, maldita sea. Se tiene que hablar. Se tiene que hablar porque, queramos o no, por ejemplo, en el caso catalán hay un serio problema de entendimiento entre Cataluña y España. Y no vamos a tener una parte de la población catalana cabreada por esta cuestión. No voy a entrar en el fondo de ello, ¿vale? De hecho, yo no estoy a favor de la independencia de Cataluña. Aunque comprendo que es un tema que se quiera plantear y hay que hablarlo, ¿de acuerdo? Y pueden estar en su derecho de plantearlo, es lo que quiero decir. Pero pienso que se está haciendo muchísima demagogia por ambos lados. Y que, por un lado, desde Madrid se ha utilizado el asunto de Cataluña como arma política, como también se ha utilizado desde Barcelona. O sea, quiere decir que ha habido un juego en el que realmente los que van a perder pueden ser los catalanes y los propios españoles también. Lo que se tiene que ver es que si realmente Cataluña no encaja dentro de España va a haber que sacar una solución. Así de claro. Pero yo pienso que podemos hacer muchas más cosas juntos y por ello pienso que no se debería llegar hasta ese extremo. Y además, ciertas políticas lo único que hacen es ser una fábrica de independentistas. Y conductas. Y cuando digo conductas me refiero al tratamiento tanto de algunos españoles hacia algunos catalanes y de algunos catalanes hacia algunos españoles. Quiero decir, es que aquí nadie se salva porque es que es de traca. Es de traca algunos comportamientos. ¿De acuerdo? Y eso justifica parte del enfado tanto de un lado como del otro. ¿Vale? A ver, quiero decir aquí... No me estoy mojando por parte de nadie. Bueno, yo ya he dicho que estoy en contra de la independencia de Cataluña. Pero porque, vamos, creo que se pierde más que se gana. Pero bueno, quiero ser equidistante pero no me niego al diálogo. Y bueno, es mi opinión. También respeto las de ambas partes. Pero bueno, en fin, vamos a continuar. Parece ser que una empresa biotecnológica china ha sido baneada del país por prácticas poco éticas. Se ofrecen a construir un centro de investigación en Basenji. Y bueno, parece ser que tienen falta de regulación sobre las pruebas que van a hacer en seres humanos. Por eso las han expulsado de China. Pero es que da mucho dinero. Y si aceptamos... Yo creo que podemos mirar hacia otro lado. No, yo creo que sí. Vale. Que tengamos un beneficio de 17 millones al mes. Y lo hemos conseguido. Por tanto, tenemos un nuevo favor. Con un ministro. Concretamente, 25 millones. Lo vamos a sacar. Y 200 millones ya tenemos. Y una aprobación del 90%. La cosa va bastante bien al final de la partida. Hemos conseguido estabilizar la situación. Aunque necesitamos más dinero. Perfectamente. Traemos industria de alto valor añadido. Traemos industria de alta tecnología. Que en China, pues bueno, por motivos... Morales no se ha tenido en cuenta. Pero aquí sí que la tengo. Aquí preferimos que venga el dinero antes de tener en cuenta las cuestiones morales. Cuestión que personalmente habría que ver, según el caso. Vale. Pues bueno. Las políticas las podemos ir revisando, quizá. Yo creo que en este capítulo no vamos a acabar la partida. Creo que va a ser en el siguiente. Por lo que estoy viendo. Y alguna política que podamos cambiar al respecto. No. El alcohol vamos a dejarlo por ahí. Vamos a bajar los trabajos. No. Vamos a dejarlo así. Vale. La situación con Kalsara y Chickenistan, pues... Es la que es. Podría ser mejorable. Pero de momento vamos a ir tirando por ahí. Tenemos 23 millones por turno. Y sin tener en cuenta que estamos haciendo el Grand Firewall. Lo cual es un gasto bastante grande. Y a ver si acaba en breve. Vale. Pasamos turno. Uy, 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 uy. Excelencia. Es tiempo de erigir una estatua plasmando la gran revolución y el triunfo sobre el malvado rey Salman. El ministro de comunicaciones está bloqueado y no sabe muy bien dónde colocarla. Por eso te pide tu opinión. Y vale. Tenemos tres localizaciones. Una, colocarlo en una plaza. En la ciudad. Otra, frente a un cementerio. Otra, frente a la embajada americana. Otra, frente a la asamblea legislativa. Y otra, frente al palacio real. Vale. Y en función de dónde la coloquemos, pues vamos a contentar a unos u a otros, como estáis pudiendo ver. Eh, no sé, me voy a dar de colocarla. Quizá en frente de la asamblea legislativa. Para que nuestros ministros nunca lo olviden también. Y debido a que necesitamos un poco más de apoyo entre nuestros ministros, la verdad. Vamos a tomar esta. De cuenta. Porque más o menos en la población tenemos ahora mismo bastante apoyo. Y bueno, de momento no tenemos noticias de Carifi. Lo cual es inquietante. ¿Cuánto apoyo tenemos ahora mismo? 91 puntos. Y bueno, vamos a dejar el capítulo aquí. No me voy a extender más. El siguiente capítulo ya sí que será el último. Y, pues bueno, he tenido que hacerlo esto un poquito más corto porque es que no tenía mucho tiempo. Y nos vemos en la siguiente entrega. Y ya el final. Por fin, que pases a Kunva Senji. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.